Cantinero Yo tomé mil botellas contigo Y me has dicho las cosas más crueles No me digas que no soy tu amigo Y confiesa también que la quieres Yo no voy a matarme por nadie Yo mi vida la vivo parejo Si me cambia por ti que bonito Tomaremos los dos a lo macho Cantinero que todo lo puedes No me tengas respeto ni miedo Tú me das un balazo si quieres Yo aunque quiera pegarte no puedo Se me doblan las piernas de sueño Sirve pues otra mugre botella Pero dime que tú eres su dueño Y brindemos contentos por ella Yo no voy a matarme por nadie Te la dejo, por Dios te la dejo Pero choca tu copa conmigo Y me das o te doy un consejo